¿Cómo te levantas cada mañana? ¿Cuál es la primera impresión que tienes de ti al despertar? ¿Qué pensamientos tienes en tu cabeza en el momento justo en el que abres tus ojos? Hoy quiero proponerte 7 mantras para decirte a ti mismo cada día y empezar una transformación integral en tu vida. Estos mantras te podrán llevar a una evolución que te haga sentir un poco más pleno y feliz, independientemente de lo que pase alrededor o de lo que otros estén viviendo que a ti te esté afectando. El primero de ellos es respira profundo y di hacia ti mismo, tengo todo para ser feliz aquí y ahora. Si miras a tu alrededor, puede ser que estés atravesando por momentos muy intensos y muy difíciles, pero si te das cuenta y observas cada detalle, ahí mismo está la solución para que tú llegues a ese punto en donde te repitas, tengo todo para ser feliz aquí y ahora. El segundo es soy fuerte porque elijo serlo. Si elijo cada día verme a mí mismo como una persona débil, me voy a ir transformando en esa persona débil conforme pase el tiempo. Pero si por el contrario, elijo que soy una persona fuerte y que puedo serlo cada vez más, y fuerte no hay que confundirlo con una persona rígida o una persona hermética. Fuertes son aquellos que en medio de los insultos, en medio de las tempestades, se mantienen de pie. El tercero es hago lo que quiero, no solo aquello que debo. Esto es muy complejo porque en la vida nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, llevamos a los hijos a la escuela, vamos a trabajar y cumplimos con cada una de las obligaciones de nuestro día. Pero mi pregunta es, ¿qué de tu día es realmente algo que hayas querido hacer? ¿Qué tiempo estás dedicándote a ti mismo para disfrutar un poco más de la vida? Si cada día incluyes algo de lo que te gusta hacer o de lo que te gusta vivir o de lo que te gusta disfrutar, así sea una simple taza de té del aroma favorito para ti, del sabor favorito para ti, disfrutar una tarde soleada, un rato en la playa, una llamada telefónica con alguna amiga, algo que te haga sentir vibrante. Haz todos los días algo que te haga sentir feliz. El siguiente punto es vivo el momento y lo disfruto. El pasado quedó atrás, el futuro lo estamos fabricando, pero hay un tiempo en el que debemos vivir este presente a plenitud. Cuando tienes la mente consciente en el presente y dejas de angustiarte, las cosas empiezan a funcionar mucho mejor porque estás labrando tu propio camino para sembrar lo que en el futuro cosecharás. El siguiente punto es digo lo que no me parece y pido lo que necesito. Decir lo que no te parece es un punto tan importante porque te lo vas callando y se va acumulando dentro de un gran espacio para llenarse de basura emocional, donde están tus frustraciones, todas aquellas cosas que te vas quedando guardado y que el otro ni siquiera puede imaginar que están ahí. Y cuando me refiero al otro, me refiero a tu vecino, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a todos los que están a tu alrededor. Y cuando pides lo que necesitas, simple y sencillamente con humildad y honestidad, verás cómo el universo te lo provee o la persona a la que se lo estás pidiendo te puede decir sí, sí se puede o no se puede. Y sabrás que con esa persona tal vez no se puede, pero habrán otras personas que sí se puedan. El punto siguiente es hoy puedo ser mejor que ayer. No te compares con los demás. Siempre va a haber alguien más arriba que tú y más abajo que tú. Era un dicho que solía decir mi abuelita. Por eso, no te compares con nadie más. Porque cuando te sientes mejor que otro, volteas hacia arriba y hay alguien que es mejor que tú, en todos y cada uno de los sentidos de tu vida. Lo que sí es válido es compararte con quién tú eres hoy, quién fuiste ayer y quién serás mañana. Es la única comparación que te puede llevar a una verdadera evolución. Y no me refiero solamente al físico, sino también a lo espiritual, lo emocional y cada una de las áreas de tu vida. Por eso, tienes que ser mejor que ayer. Conviértete en la mejor versión que puedas ser de ti mismo cada día y te irás a dormir con paz y tranquilidad en el alma. Y el último punto es puedo lograr lo que me propongo. No se lo cuentes a cualquiera. No lo platiques abiertamente. No todos están preparados para entender qué es lo que tú estás buscando. Porque no todos saben lo que hay en tu alma. Y siempre nos toparemos con personas que su frustración es enorme y harán de tus sueños trizas porque ellos no han podido realizar los suyos. Es importante que te concentres en el cómo los vas a hacer, hacia dónde tienes que dirigirte y júntate con las personas más positivas para lograrlo. Evita aquellas personas que siempre están echándole tierra a tus sueños y tus planes. Sea quien sea, no tienen nada que compartir contigo si no les interesa lo que llevas por dentro. Si así lo haces, descubrirás la magia que hay a tu alrededor y cada día podrás superarte de una manera insospechada.